Hola acuaristas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AquarioLife Como veis pues, bueno como veis no, os preguntaréis que es esto Bueno es la puesta de caracol manzana que ya me han eclosionado los huevos Y ayer lo que hice fue pues desmontar la paridera, la limpié Y la dejé aquí dentro de una tortuguela que tenía Y lo que he hecho ha sido coger algo que tenga peso, una malla Y ahora veréis, ya están los huevos por ahí Aún le quedan por eclosional Y bueno os cuento lo que me pasó Veréis que la puesta está un poco dañada digamos Pues bueno lo que pasó fue que la cogí con la mano Y como estaba ya muy madura se me partió por la mitad Entonces ya cuando vi que ya estaba a punto de salir Han estado desde el día 11 hasta hoy 25 Han estado dos semanas Y bueno pues ya van saliendo Yo supongo que habrá, hay una cantidad importante No sé los que voy a sacar pero hay muchísimos Y bueno os enseñaré los pasos por diapositivas Y es que estoy un poco jodido de la garganta Os enseñaré por diapositivas los pasos y la evolución de la puesta Ahora ya lo último pues se ponen los puntitos negros Y es cuando ya va a eclosionar la puesta Y nada Grabo estos Como os he dicho Os enseñaré algunas imágenes de la evolución En dos semanas de la puesta Y nada más Seguiremos con el Con el 240 litros Y los Y la batalla con los ramírezis He introducido ya Tres hembras más Y bueno ahora dentro de un rato me voy a la tienda Y a ver que A ver que más cojo A ver si puedo acabar ya El proyecto Y que más Vale ya está Recordad que lo que tengo aquí en el vaso es Un poquito de perlón húmedo Y ya está Lo humedezco de vez en cuando Con agua del acuario Y bueno La verdad es que Pues me ha ido bien Allí en el fondo también Es que no se aprecia Pero bueno Allí en el fondo también hay Caracoles Supongo que saldrán unos Por decir algo Unos 30 O una cosa así No lo sé Pero bueno Es la primera puesta Y ha tenido éxito Ha tenido éxito Fuera del acuario Entonces pues bueno Creo que tiene más Más mérito aún Porque recordad que La cogí Y la separé De donde estaba Entonces pues bueno Se dañaron más huevos Y Bueno pues las Condiciones eran diferentes A las que A las que tenían A las que estar Entonces pues Pues eso chicos Hago aquí un corte Os he explicado Cómo está Cómo va la evolución Y bueno A ver cómo Los pongo Y dónde los pongo Y ya os voy enseñando Espero que os guste el vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo